Los Caracol Radio estableció que durante los ocho años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se autorizó la venta, liquidación y reestructuración de 464 entidades. ¿Qué vendió el presidente Uribe durante sus dos periodos de gobierno? Luis Enrique Hurtado, muy buenos días. Fídele, buenos días. La administración que está por concluir vendió al sector privado, entre otras empresas, Bancafe, un 50% más una acción de Telecom, Ecogas, Granahorrar y las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander, por no menos de 8 billones de pesos. A esto Fidel se le suma el proceso de enajenación del 10% más una acción de Ecopetrol por un valor de 5.7 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que los recursos, en su mayoría, fueron destinados al pago de deuda. Le ahorró a Colombia 6.3% del PIB. ¿Qué serían las finanzas públicas si no lo hemos hecho, lo de Telecom? ¿El poder darle solidez y capacidad de inversión a una empresa como Ecopetrol? Luis Enrique, en el tema de la salud, ¿qué hizo el presidente Uribe durante sus 8 años de gobierno? Pues Fidel, el presidente Uribe cumplió con su lema de trabajar, trabajar y trabajar, porque ordenó la liquidación de 49 entidades, entre ellas, por solo nombrar algunas, la Caja Nacional de Previsión, el IFI, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Luis Carlos Galán, las tradicionales residencias femeninas muy conocidas en Bogotá y en todo el país, y Carbocol, entre otras. El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, manifestó que la venta o la liquidación, en muchos de los casos, era necesaria. Para vías extraordinarias, se requieren recursos extraordinarios. Y ahí es donde entra a jugar el caso de ISAGN, Ecopetrol, ISA. Luis Enrique, ¿pero el sector de la salud no fue ajeno a la hora del cierre de entidades? ¿Qué hizo el gobierno del presidente Uribe en este campo? Pues acabó con varias de las llamadas empresas sociales del Estado, como Rafael Uribe Uribe, Policarpa Salabarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla, la Caja Nacional de Previsión Social y las empresas sociales del Estado, Francisco de Paula Santander, según lo conoció Caracol. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, consideró necesario el cierre de estas entidades. Si mal no recuerdo, son 11 entidades que se han liquidado, que se han reestructurado, son cerca de 230, 240 hospitales, adicional a unas entidades del orden nacional que se han reestructurado. Muy bien, Luis Enrique, finalmente tenemos que indicar que durante los 8 años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se modificó la planta de personal de 93 entidades y se liquidaron varias electrificadoras y empresas de servicios públicos. La única empresa que se logró salvar fue ISAGEN. Gracias. 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 Gracias.